Hay algo que ustedes tienen que saber, cuando uno recorre el fantástico y extraño mundo de Guido Casca tiene que tener algo muy en cuenta, no podes dejar de lado un título que es llamativo ¿A qué me refiero con títulos llamativos? Cuando vos te cruzas en un vídeo de Guido Casca, un título que dice Guido Casca fue estafado, quisieron estafar a Guido Casca, quisieron cagar al pobre Guido Títulos de ese estilo, no podes dejarlo pasar, es corta Yo sé que ustedes en este momento van a pensar, pero Matías sos boludo, vos sabés que Canal 13 es puro clickbait Es siempre, siempre clickbait, cuando te dicen Guido Casca fue estafado, no fue estafado a una gana No lo reacciones, pedazo de pelotudo Yo sé, yo sé lo que ustedes piensan, pero bueno, es algo que no puedo dejar pasar Mirá si realmente Guido fue estafado en este vídeo y por no prestarle atención al clickbait Me pierdo de una reacción épica, no puedo dejarla pasar Además, este capítulo de Guido Casca es un capítulo de ventas No es de la mejor elección de los que se besan y analizamos el beso, etc Que también están buenísimos, también están épicos Vamos directamente a ver cómo quisieron estafar a Guido Casca Que seguramente no lo estafaron un ch... Y el título es más clickbait que la co... de la madre, pero no importa Vamos a verlo Antes de empezar, quiero recordarles Guión bajo, pene de bronce, guión bajo, mi Instagram Vayan a seguirme, estoy ahí cuando no estoy acá Es importante que me sigan Te lo tiré rapidito, te lo metí así de colada Entró como loco Vamos directamente a ver este episodio de la mejor elección ¿Cómo estafaron a Guido Casca? ¡Vamos! Arranca así Esto es una bodega de vinos Está hecha todo con materiales reciclados Sí, qué lindo Sí Qué lindo Ya le gustó Está lindo, ¿eh? Ya le gustó Está lindo ¿Cuánto cuesta la bodega? ¡Ah, gira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Te hace vientito A ver Hacer... gíralo Te hace... bueno, sí ¿Y cuánto está? Dos mil trescientos ¿Qué cosa? Todo ¿Todo? ¿Con los vinos, todo? ¿Con los vinos, todo? Los vinos es una edición limitada Es... bueno Anda a chequearlo a la cocha de tu hermana Que son edición limitada, ¿no? No, pero no Está bien edición limitada Pero ya no Los nombres tampoco No, no O sea, me parece No, te digo la verdad Por esto Porque no tengo un interés real No tengo un interés real ¿No te gustan las bodegas? No, me gustan las bodegas Pero como que... Pero lo podés tener para hacer un regalo ¿Por ahí fue... puede ser cuando me dijiste cuánto? Eh... dos mil trescientos Ah, guarda Ya ni se acordaba a él Sí ¿Eso qué quiere decir? ¿Viste que dijo dos mil? Y no se acordaba el trescientos Que me lo subió recién antes de entrar No Pichín Escuchame Por esto Yo... Por esto Yo te lo digo que lo conozco a Guido Casca Por esto Le va a dar entre trescientos y quinientos pesos No más de eso Dos mil trescientos pidió el chabón Trescientos a quinientos pesos ¿Así como estoy? Sí Pagamos... ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto vale esto? Quinientos pesos No Quinientos pesos No, no, no A la una Soy un capo A la una Cómo lo conozco a Guido Cómo lo conozco Parece que fuéramos hermanos de sangre Pero no... De verdad que no somos nada No nos conocemos, boludo Tienes que ver el trabajo Mira, quiere girar el monito Tienes que valorar el trabajo, Guido Sino que la soldadura Fijate, esto no tiene... Tiene un trabajo tremendo Yo le daría... Esas son herraduras Es el juego completo Ahora, tenemos ¿Te tomás de cuatro vinos? ¿Qué haces? Porque es cuatro nada más le entran Si te tomás más de cuatro vinos... No, no te tomás ¿Cómo te vas a tomar más de cuatro vinos? Lo que digo es que se tienen de decoración En las casas siempre hay de decoración Acá le podés poner cuatro Cuatro Sí, está bien, Guido Le entran cuatro vinos Pero qué cree que el chabón te traiga en un camión gigante Una estantería del tamaño de una pared Con espacio para 600 vinos Para traértelo a vos acá al programa No, Guido, no O sea, te trae una bodeguita de vino para cuatro vinitos Cuatro botellitas de decoración Para tenerlo en un rincón de tu casa No te vas a traer una bodega de estancia Mendoza De 700 kilómetros cuadrados Usá un poco la cabeza, Guido Guasca 550 pesos A la una A las dos Te voy a bajar 500 pesos Pero le tenés que mandar un saludo a mi hija ¿Cuánto me queda? Si le mandás un saludo a la hija Te baja 500 pesos El saludo mejor pago de tu vida, Guido Agarrá como loco, rey ¿En cuánto me queda? Y te va a quedar en 1800 Pero le tenés que mandar un saludo Pará, pará ¿Quién te va a pagar 500 pesos por un saludo? ¡Claro! 600 pesos A la una A las dos y a las tres 600 Te bajé 500 pesos No, el saludo no tiene que ver Le mando un beso a tus hijas A Jazmín A Jazmín, a tu hija Pero 600 pesos A la una A las dos y a las tres ¿Se lo lleva? 600 pesos No lo puedo creer Amigo ¿No es una cara de asesino? Mirá lo que fue esto, rey Cuando le dice 600 pesos Tiene cara de que va a pelar Ahí nomás Una Una 9 milímetro Y le va a pegar tres corchazos en la rodilla Al pobre Guido Mirá 600 pesos No lo puedo creer Amigo Tuve miedo Tuve miedo yo Desde mi casa Bueno, está bien Si no te interesa No, queda A vos no te gustó tampoco No, sí Pero para hacer un regalo Pero escúchame ¿Vos lo tenías en tu casa? No, yo lo fabrico Los hago yo Nadie se había dado cuenta Antes se estaba hablando de la soldadura Y de los detalles Obvio que lo fabrica él ¿Cómo nadie se había dado cuenta Que lo fabricaba él, boludo? No, qué feo No, sí me gustó No, digo Qué feo Porque claro Vos lo tenés más como obra de arte Claro, claro No, no, está lindo Amigo Amigo 300 pesos por un saludo ¿Cuánto te cuesta de materiales? De materiales te sale 300 pesos Pero pará Y 300 pesos de materiales Igual me gusta la honestidad O sea, 300 pesos de materiales Y dos lucas por la creatividad ¿Vos ves este caballito? ¿Lo ves este caballito que está acá? Este caballito lo hice yo Lo hice yo Con una cuchara de plástico Después de que me comí un helado en grido ¿Entendés? Y con los dedos ¿Entendés? Le dedito a la formita Le dedito a los cositos Mirá que lindo que quedó Caballito ¿Te gusta no? Caballito El caballito este De gasto de materiales Me llevó 150 pesos Los materiales solo La cucharita de grido Mi dedo Y la masilla Para hacer el caballo Ahora Por mi creatividad Por mis ideas Por mi ingenio 700 mil pesos O sea que te saldría 700 mil 150 pesos Una ganga Guido Hijo de puta Dos lucas de creatividad Jajaja Ay Con la posta 300 pesos materiales Le agrego Pero un lienzo Un lienzo Y unas acuarelas Valen 100 pesos Como un cuadro vale 6000 mangos Vos decime eso ¿Cómo dice? Un lienzo Y unas acuarelas Valen 100 pesos ¿Y por qué un cuadro vale? No papá No no ¿Cómo acuarelas? Los cuadros no se pintan Con acuarelas Se pintan con otra pintura Que es mucho más cara Y mucho más épica Que una acuarela Para hacer la tarea En la escuela De plástica ¿Entendés? No rey No Esto estás pagando La creatividad Y es un trabajo único No lo ves En ningún otro lado Y aparte Decime una cosa Si no tenés un pariente O un amigo Que valga 1500 pesos Que estás secuestrado Que le ponemos precio A la gente ¿No tenés algún pariente Que sea Que sea bien caro ¿Entendés? Que salga salado ¿Entendés? Que nosotros lo llevamos Para el rancho Y cuando te lo devolvemos ¿Entendés? Te lo vamos a devolver Porque vos pagaste Lo que vale ese familiar ¿Entendés? Un abuelo 20 lucas Una abuelita Un poquito más cara 25 Una mamá 50 Un primito 15 ¿Entendés? Toda la persona Tiene su precio Rey Dijo 1500 Había dicho 1800 No te digo Dije 1500 Pará pará Dije 1500 ¿Sabés para qué? Para que vos le digas En cámara A todas tus amistades A tus parientes Que no valen 1500 mangos Todos los parientes de Guido Que estén mirando En este momento Las amistades No valen 1500 pesos ¿No valen quién? Perdón Pero parece secuestrador El chabón O sea no lo conozco Capaz que es alto Alto a buena persona Boludo Pero parece Como habla Parece viste Cuando secuestran a alguien Y están ahí cortés Todos los parientes de Guido Que estén mirando esto Guacho Si Guido no compra La verdad esta que yo traje No lo van a volver a ver Guacho No lo van a volver a ver A mí me duele Pero a usted le va a doler más La concha de su madre 500 es un regalo No pero me hace quedar mal Con toda la familia Esperá Claro Pero vos me metes presión a mí Yo te meto presión a vos Porque vos recién me dijiste 300 Amigo Estás escuchando Cómo hablan No amigo No puede ser Este chabón Es un secuestrador Que fue al programa de Guido Dios mío Pero esto es no Pero vos me metes presión a mí Yo te meto presión a vos Porque vos recién me dijiste 300 pesos de materiales Dios mío Guido Comprale eso Y que se vaya rápido Porque te agarra la salida Y nos vemos 300 pesos de materiales Y 200 pesos de vino tenés Y más del doble Llevate los vinos Sin los vinos Sin los vinos Esperá Sin los vinos Sin los vinos Sin los vinos Ahí va Ahí va queriendo Sin los vinos No los vinos no los queremos rey Ahí está Son edición limitada Pero no los queremos Gracias El trabajo mirá Esperá Mirá la cerradura Parece el pararrayos Como que ahora quedó Quedó una onda Diferente ¿No? Como que quedan Esas torres de luz Que ponen Vito cuando viajamos La torre de Tesla Se sobró Y por ahí le da Electricidad a todas las zonas Mirá Vos decís ¿Cuánto tenés de materiales? Esto es todo reciclado Esto es un disco de mampostería Estos son tornillos Que quedaron Trabajé en una empresa Embotelladora Muy conocida de gaseosa Y muy conocida de cerveza Y te llevaste los tornillos No, quedan Van quedando Toda la chatarra La junto Y hago esto Por eso Qué grande Qué grande Viene ahí Eso Ahí tiene un poco de razón Hay algo que vos tenés que valorar también Si el chabón Con unos tornillos Que sobraron De chatarra Y un par de De chatarras Que se juntó De un laburo que tuvo Armó Esto Que está bien No es la obra de arte Más linda del mundo Pero está bueno Está lindo Queda bien como adorno Adentro de De algún De algún lado Así en la casa Queda piola Si el chabón lo hizo con todo Chatarra Como dice Así Loco Eso hay que valorarlo Eso tiene un precio Eso sí es creatividad O sea No podemos decir que no No sé si el precio Son dos lucas Pero es creatividad Y tiene que tener un precio El chabón En ese sentido Es un capo Es un capo Habla como secuestrador Sí Tiene voz de secuestrador Pero es un capo Es un capo A la una A las dos Y a las tres ¿Se lo lleva? Mil quinientos No Seiscientos cincuenta A la una A la una Sí Mirá tu hijo Debe estar diciendo En la casa Tráemelo papi Para casa Mirá ¿Qué? ¿Qué? Mirá tu hijo Debe estar diciendo En la casa Tráemelo papi Para casa Mirá ¿Qué? ¿Por qué el hijo Va a estar El hijo de Guido Va a estar en la casa? Papi por favor Tráeme Tráeme esa bodeguita De vino papi Que tengo unos vinos Acá para ponerle arriba Que son una cosa Que son una locura Son edición limitada Papi ¿Por qué? Le tiró a cualquiera Ahí del chabón Para llegarle al corazón Viste Seguro tu hijo Está en la casa Dale papi Dale Tráeme esa bodeguita Hacelo por tu hijo Guido Seiscientos cincuenta A la una A las dos Y a las tres Mil quinientos Se lo lleva señores El aplauso grande Para Sebastián Chao Sebastián ¿Se lo lleva? ¿Lo llevo? Setecientos A la una A vos te pregunto ¿La concha de tu madre Me lo llevo? Pedazo de gato Me lo estoy llevando Se lo lleva El aplauso grande Me está apurando Se lo lleva No te estoy apurando Pero tenés que ver El trabajo artesanal Claro Es verdad Está bien el trabajo artesanal Setecientos A la una A las dos Y a las tres Setecientos Mil doscientos Setecientos Y sin las botellas Mil doscientos Mirá El rasta Vos le tenés que dar Las botellas a él No por eso Porque no es que queda ahí Mil doscientos Sin las botellas El rasta Ahí parece bordolino Con todas las botellas Como parece Esta Setecientos Mil doscientos Si vos ves en las ferias El rasta habrá pensado La concha De mi madre ¿Se van a llevar Estas botellas de vino? Yo pensé que quedaban Para mí Me iba de joda Con las dos azafatas Me pegaba a la fiesta De mi vida La coña narora Buscá en internet Te morís Te morís lo que piden Algo de hierro De herradura ¿Cuánto está? A ver Para una sola botella Ya veo que no lo hizo él No lo hizo él Setecientos Sincuenta A la una A las dos Y a las tres Son cuatro Están buscando Trescientos Sietecientos Sietecientos A la una A las dos Y a las tres Mil doscientos No Están buscando con hierro Y con herraduras Y van a buscar Y van a ver unos precios Ochocientos A la una A las dos Y a las tres Ochocientos Amigo Agárralo ahí Ya fue Me parece mucho Ochocientos ¿Qué te dio bronca? Bueno Pará Es la idea de ella No, no Ochocientos Yo pensé que ellas Estaban de nuestro lado Pero no Es que no hay un lado Es que sea la mejor negociación Ah Vos decís que Ochocientos pesos Ochocientos A la una A las dos Y a las tres No Ya ahora te está chamullando Sí, sí, sí Clave Yo iba a decir exactamente lo mismo Ahora tenés una excusa Para dirigirle la palabra a la zapata Y chamullar de la ¿No, rey? Ochocientos a la una A las dos Bueno, le mandás un saludo más Y bajo doscientos Bajo doscientos pesos más Pero el saludo está aparte Porque el saludo se lo mando a ella De onda a tu hija Eso está aparte Eso no tiene Eso no se paga No vas a tener tan huevón De pagar un saludo Ocho El saludo se lo mando Un beso Para Jambin Claro, pero ¿sabes qué? Esto es como que vos vas al cine Y lo ves a tu papá Que le pega una patada voladora A Bruce Willis Mi hija me está mirando por la tele Y está bien Por eso Bueno, Bruce ¿Qué dijo? No sé qué tiró ahí de Bruce Willis De ver a tu papá Tirando una patada voladora Si yo voy al cine No estaba mi papá en la película Rey, ¿qué está diciendo? 800 A la una A las dos 1.200 1.200 1.200 Bajate a mil Bajate a mil 1.350 Porque lo veo siempre al programa 1.350 Por una cancha de cartón Dale Lo hubiese pintado de River Pero me parecía muy ordinario Pintar una obra de arte así Rojo y blanco A mí me gustaba la cancha Era de cartón de pizza Esto es acero inoxidable Pará, mirá Pará, pará Escuchate esto Esto es acero inoxidable Sí, ya lo vi Sí, está bueno Si sabías me mandaban una acuarela de esa Está muy bueno Pero 800 a la una A las dos y a las tres Si me ofrecés lo que ofreciste por la cancha No, no ofrecés por la cancha Si por la cancha al final no se cerró 1.350 le ofreciste No, mil, no, mil No quiso agarrar Mil, mil le ofrecí Mil Si lo veo al programa Todos los días lo veo al programa No, no, mil Era 1.350 por las dos Ah, ¿mil dijiste? Sí, mil era por una No, mil, no A vos no te déjeme Pero si estamos hablando de presa Uy, te recabío Guido Una vez que lo decís ya está Dijiste mil No, yo dije 800 No, no Vos me estabas hablando de allá A la una A las dos y a las tres Se lo lleva Yo dije mil ¿200? ¿Voy dijiste mil? No, 800 ¿No había dicho mil? Sí, pero estábamos hablando de la cancha A la una A las dos y a las tres Mil Se lo lleva A ver si consiguen en internet algo Que quiero ver parecido A ver, trae Algo en hierro Algo de herraduras A ver, traeme Traeme, traeme Que busquen cualquier cosa rápida Traeme, a ver Quiero ver cuál es la estafa No entiendo A veces no encuentro Para mí la estafa Lógicamente va a ser Que el chabón no hizo eso En su casa No lo hizo él Se lo regalaron Y lo trajo para vender No sé, algo así O sabés cuál es la estafa Que lo buscan en internet Y está a 300 pesos Ponele 800 A la una A las dos y a las tres 800 A la una A las dos y a las tres ¿Se lo lleva? Si se lo deja por 800 Es porque sabe muy bien Este chabón Que el precio que trajo al principio De 2300 Era demasiado Y que en internet Está 10 veces más barato Si ahora le dice Bueno, te lo dejo por 800 Es un terrible garca Mil No, 800 Bien Ese es el precio 800 A la una A las dos y a las tres Se lo llevo Lo tenía que pintar de River ¿Se lo llevó? Si lo pintaba de River Lo iba a comprar No, eso aparte A la una A las dos y a las tres No lo quiere Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo dejo al mil No, 800 Se lo lleva El aplauso Y el beso grande Para vos No me lo llevo nada Pedazo de gato No me lo llevo nada Gato No, no me lo llevo nada Pedazo de gato Hace una hora Que estoy acá Diciendo a usted 2500 2000 1800 1500 Y no te cabe una ¿Qué onda? Guido, caca La co*** de tu madre Para tu hijo Para tu abuela Para tu nieta Para nadie No te cabe una No me lo llevo nada Guacho Me lo compras por mil No me voy Me estanco acá La co*** de tu madre No me voy Pedazo de gato El chabón se agarraba Una calentura De la pu*** madre Y se plantaba ahí Hasta que no le comprara Esa mierda Por mil pesos Él no se iba No se iba a ir Se lo llevó Se lo llevó No, por 800 No me decís Te lo voy a dejar Por 800 ¡Noooo! ¿Viste? ¡Noooo! Y seguro es más barato ¿Qué pasó? Si me dijiste Que te lo llevaba Me dijiste Que te lo llevaba Es cierto Porque lo hice Especialmente Para el programa Para poder venir acá No te la puedo creer No quiero mostrar La computadora ¡Mostralo! 200 pesos Están en internet La concha de la lora Encima Porque esto es una pieza única Así que ¡La por*** mía Es una pieza única! ¡Eso es una pieza única! Pero esa también Dicen que es única Si te lo llevás ¿Te lo llevás? No, te lo vendo Por 800 Y bueno Algo se tiene que llevar Es verdad Ahí pero no voy a Tenés que meter No podés pasar de la raya A la u Cuando él quiere comprar Lo deja que se pasen De la raya Que acerquen la mano O sea todo Cuando quiere que se lleven El producto Y no lo quiere pagar Mirá que no te podés pasar De la raya Este Guido Es un chupapi**a A ver Si No, 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 no Bueno Si A ver Muy bien Le fue bien a Sebastián Le fue bien a Sebastián Está más difícil A ver Rey Ahora Por 800 A la una A las dos Y a las tres A ver Se pasó Se pasó ¿Se va? No, no Ay, no Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bravo El aplauso ¿De qué se ríe? Lo vio por internet también ¿De qué te está? Lo vio por internet Es único, amigo No muero El aplauso grande Bravo Para el señor Se va Bueno Igual, a ver O sea, el chabón Lo terminó vendiendo Por 800 pesos Cuando lo trajo A 2500 Pero Primero Hay que ver Cuánto está en internet Por más que sea una pieza única Que la hizo él en su casa No importa Si hay otros que son parecidos Tiene que valer Más o menos parecido a eso A menos que seas un artista Súper reconocido Tiene que valer Más o menos A los que están parecidos En internet Segundo Al tipo igual le conviene Venderlo ahí En el programa de Guido Porque primero que Se hace un poco conocido Se hace un poco de fama En su barrio Y gana Por ahí más ventas Vendiéndolo Que llevándoselo A la casa de vuelta Por no querer venderlo Por 800 Si el chabón puede hacer 3000 de esos Si lo hace con chatarra Si él dijo Lo hago con chatarra Entonces podés hacer La cantidad De esos cositos Que quieras, rey Entonces te convenía venderlo Como lo vendiste Te haces un poco de fama En el barrio Yo soy el que le vendió El coso a Guido Y empezás a vender Como un loco En tu barrio, rey Por ahí, nene A ver cuánto valía En internet No te la puedo creer ¿Se puede ver? No te la puedo creer Mostrá, Guido Mostrá Si se puede ver Y dale, mostrá Igual ese tiene un molino arriba Claro Lo que pasa es que Este encima es como curvo No está mal ¿Cuánto, Guido? Para uno puede valer ¿Cuánto? Uy, uy, uy Original bodega artesanal de hierro Para 6 botellas Sí Con base Sí Es un disco de auto, ¿no? Parece que está arrancoso Donde apoya la botella Está sostenida por bujía de auto Ah El envío sale 30 pesos O sea que Ahí le suma algo Porque yo me lo hacía Claro No hace envíos al interior Y tu pregunta no molesta Encima el flaco es un amor Dice que no le molesta Si yo le hago preguntas tontas Bodega de hierro Te queremos, pelotudín ¿El precio? Sí ¿Cuánto? 350 pesos Nooo Bueno 350 pesos estaba en internet Sin el molinito de arriba Lo cual me chupa Tres maple de huevo Básicamente Y Guido lo terminó pagando 800 pesos Solamente porque era una pieza única Hecha por este hombre Hermoso Que ven acá Con su camperita Su camisita color jean Un capo Un genio Un artista Como ninguno Ay gente Me encanta Me encanta Me encantó Volver a estos videos De ventas De Guido Casca Hace mucho que no hacía uno Y recordarlo Volver a esto Fue lindo Fue lindo Así que van a empezar a salir más seguidos Son videos que me hacen sentir Contento cuando los reacciono Es felicidad pura lo que siento Me voy retirando Esto ha llegado a su fin Espero que se hayan reído Que les haya gustado Les dejo mi Instagram como siempre Vayan a seguirme Porque estamos ahí Cuando no estamos acá Y cuando digo estamos No estoy hablando de yo Y más personas Simplemente estoy hablando De mí Y mis dos huevos Que chistoso Guión bajo penebronce Guión bajo Ahí estoy Espero verlos por allá Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Reyes y reinas Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mía Calita Quiero que sea mía 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 Soy lo primero que pienso Cuando empiezo el día Mía Calita Quiero que sea mía 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 Mánina Mía